por este gran regreso y bueno me encantaría que nos contaran si dentro de este concierto va a haber también temas de otros artistas como lo hicieron en la primera temporada por así decirlo y aprovecharán la plataforma para lanzar cosas que estén haciendo de manera individual como grupos o solistas para lanzar nuevos sencillos. Yo creo que el set list y el repertorio de cada de los artistas es tan vasto que no vamos a recurrir a otros artistas. ¿Quién sabe? En el 90 siempre puede pasar todo, todo es posible, pero quizás algún mashup o alguna entradita por ahí quizás puede ser, pero creo que en cuanto a los temas completos sí definitivamente, o sea nada más la primera fila señora, o sea ya tenemos para hasta la siguiente temporada. No los peluces Angie, también los de atrás. No, pero sí, sí hay posibilidad, hay posibilidad que cantemos algunos temas inéditos, algunos sí puede haber una posibilidad, como dice Angie, pueden haber sorpresitas y eso nos tiene muy contentos a todos. Pues sí, muchos compositores también. Muchos compositores, muchos todos. Porque no nos ha querido decir mucho, a tres días de su boda, ¿cómo está? Porque pues pareciera que Dani ahí como que se molestó con algunos medios cuando nos dio presentes, pero ¿cómo la pasó? Si nos pudiera compartir un poquito también. Bueno, primero, primero la primera. Primero, la primera. Sí. Bueno, en realidad nosotros estamos aquí porque gracias a Dios, gracias a Bobo, hemos tenido mucho trabajo y siempre hemos tenido una muy buena comunicación, nunca hemos tenido algún tipo de problema y por eso sigue el noventas, ¿no? Entonces yo no puedo hablar por otros compañeros, pero sí puedo hablar por los cabas y los cabas estamos muy contentos y muy agradecidos con Bobo y con todo lo que ellos nos han aportado y nos han brindado a caba desde este regreso que tuvimos. Última pregunta. Y bueno, la pregunta, Dani no estaba molesto porque estuvieran, teníamos muchos días de mucho estrés porque pues como bien saben, organizar una boda es todo un tema. Queríamos algo muy íntimo, fue el civil, no me he casado por la religiosa, ya los invitaré cuando suceda, pero la realidad es que la gente del lugar, del rancho, estaban un poco incómodos por tener a tanta gente, por el tema de lo que estamos viviendo, ¿no? Pandemia. Entonces, realmente él fue la persona que mandó retirar a los medios. Dani, obviamente, pues ustedes lo conocen, los que tienen oportunidad de conocerlo es un tipazo, entonces no se sientan mal igual y volteó porque venía estresado y pues, no sé, lo agarraron ahí. También es el malo de la... igual que Ari. Ellos son los culpables de todo. Pero gracias por haber estado y por supuesto estarán invitados a la boda religiosa el próximo año. Gracias.